Rabia porque te di lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Siento lastima Porque yo sé que aún tú me extrañas Lo noto en tu voz las veces que llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque fijas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Mira si yo sé Yo sé tanto de ti Que me atrevería a decir Que en las noches al dormir Me imaginas junto a ti Me imaginas junto a ti Me imaginas junto a ti Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida Te conozco bien, estás arrepentida Yo que conozco tu cuerpo y tu piel Me atrevería a jurar que me extrañas mujer Te conozco bien, estás arrepentida Que tú volverás, que tú volverás Que tú volverás a mi puerta Y para ese momento siempre estará abierta Te conozco bien, estás arrepentida Tú regresarás y aquí te espero negrita Paparadirara, paparadirara Paparadirara, paparadirara Paparadirara, paparadirara Paparadirara, paparadirara Paparadirara, paparadirara Volverás, paparadirara Otra vez, paparadirara Yo lo sé, dime que Paparadirara, paparadirara Volverás, paparadirara Otra vez, paparadirara Yo lo sé, dime que Paparadirara, paparadirara ¡Gracias!